Chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al día 2 del programa Full Body Gratuito en Casa. Ya hicimos el día 1 hace pocos días y déjame decirte que como yo no tengo mi gimnasio personal, yo sigo con mi programación porque grabo aquí videos de YouTube, entonces hice mi rutina de torso e inmediatamente ahorita va a ser para ustedes esta rutina del día 2 que quiero que ustedes la hagan para los que no tienen implementos en casa. Recuerden que imparable, prácticamente mi canal se basa en rutinas de casa con el peso de tu cuerpo, con peso libre, así que es ideal, ¿no? Vamos a utilizar solo un balde de agua. Ahora, sin embargo, debido a que yo entrené muy fuerte de torso, quiero rendir muy bien en este video, así que voy a pegarme un pre-entreno. Ustedes ya tienen su marca preferida, ya subí varios videos de YouTube que no es manatorio, pero sin embargo, si sientes que tu cuerpo necesita un poquito de empujón extra, voy a tomarme en este caso lo que es el Knockout de Olimp, ustedes pueden comprar cualquier tipo de suplementación que tenga un poquito de cafeína, ¿no? Acorde con tu peso corporal, taurina, citrulina y los ingredientes que hemos visto en los videos anteriores, aquí te dejo ahorita para que los revises. Entonces, voy a tomar esto, chicos, porque realmente estoy cansado, pero tengo que grabar el video para ustedes. Es brutal, tengo un entrenamiento circuito increíble. Con tiempo vamos a trabajar hoy día, ¿sí? Entonces, chicos y chicas, vamos a hacerlo realmente. Recordemos que vamos a hacer lo mismo en bloques de A, B, C. Cada bloque tiene sus ejercicios, pero vamos a hacer en circuito, pero ahora por tiempo, en 60 segundos, vas a hacer tantas reflexiones como saques. Por ejemplo, te va a dejar una pauta abajo para intermedios avanzados y novatos para que tú te guíes, ¿sí? Pero por tiempo puedes trabajar y si todavía no toca el minuto, por ejemplo, ya no puedes más, descansa unos 5 segundos y saca un poco más de repeticiones. Es muy importante que te mantengas con buena forma y solo necesitamos, como te expliqué, un balde de agua, un bote de agua, una mochila o una mancuernas que tienes en la casa. Es muy fuerte la rutina y te va a dar muy buenas sensaciones, con buena congestión. Empezamos con nuestra botellita de agua y con la aplicación de Imparable que ya les he explicado que ahí puedes registrar tus entrenamientos. Vamos adelante. No se ahueven. Vamos. ¡Gracias! 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 Cada grupo los repites de 3 a 5 veces por tiempo. Durante 60 segundos sacas tantas repeticiones como sean posibles. Si ya no puedes más, descansa. Si aún no tocas 60 segundos, ya no puedes más. Descansa unos 5 segundos y continúa. Es muy importante que tengas mucho cuidado. Sin embargo, te dejo un rango de repeticiones que tú podrías hacer durante 60 segundos. Si eres novallo intermedio avanzado, mándate con ese rango o entrenar con tiempo. Hazlo con muchas ganas. Recuerda que yo uso la aplicación de Imparable. Tú puedes también hacerlo para registrar tus rutinas. Que es increíble en circuitos, más organizado. Con el player ahí para que tú puedas ir viéndonos. O anotar algún papel si es que no tienes Android. Que también es válido. Así en estos días en los cuales no tenemos acceso a gimnasio. Te vas a caer el aire. Recuerda, es importante que hagas como yo lo hice. A, B, C. A, primero cumples todos los ejercicios. Te das 5 veces en circuitos sin descansar. Cada vez en un circuito descansas unos cuantos segundos y continúas. Valdes de agua, mancuernas. Con un balde de agua es más que suficiente. Yo lo llené en la mitad. Pero tranquilamente podía haberlo llenado todo para que se haga mucho más pesado. Con arena lo puedes hacer con mochilas. Eso es creatividad tuya. Nos vemos en el próximo video, chicos y chicas. Ya saben, mantente en... Forma.